Saludos y bendiciones para todos ustedes, queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, en este su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante de toda nuestra iglesia, de todo el contenido que realmente tenemos, por eso reflexionamos sobre el Evangelio de esta semana, pero también vemos el valor y el lema del mes, sobre todo el valor, el que se hace manso y humilde de corazón, y el lema del mes no nos deje caer en tentación, y vamos a ver también a seguir profundizando sobre la salvación cristiana para todos los hombres dentro de la doctrina social de la iglesia. Quédense con nosotros, que tenemos mucho más para todos ustedes, en su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí en Pastores con Olor a Ovejas. Hoy estoy acompañado de nuestros queridos diáconos de aquí de la familia Televida, el diácono Rafael Martínez y el diácono Julián Agüero. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Padre. Muy bien, feliz, contento de estar aquí Padre. ¿Cómo han vivido toda esta semana de Corpo Cristi, de incluso de las Madres, el domingo pasado, muchas actividades, ¿verdad que sí? Bastante, realmente son actividades que realmente nos conectan y nos ayudan a seguir en esa presencia de Cristo. Sobre todo el Día de las Madres, que también fue el domingo anterior, fue de compartir con nuestra querida madre. Y yo le voy a decir una cosa, Mario fue un mes con mucha actividad, y ahora que comenzamos junio también será de muchas actividades, porque la iglesia está siempre en actividad, en evangelización, conferencias, diferentes retiros, convivencia. ¿Verdad, Diablo? Así es, así es. Nosotros disfrutamos realmente esa presencia viva de nuestro Señor, que caminó en su pueblo, con su pueblo, y que la iglesia, nuestra iglesia católica, es la única que realmente camina, saca del templo al Señor y lo lleva realmente donde tiene que caminar, en su pueblo. Y eso hace honor a esta nueva palabra que nosotros tenemos ahora, Padre, de salir a la calle, como dice. Ah, la iglesia en salida. La iglesia en salida. De la periferia, como dice el Santo Padre Francisco. Sí, así es, y así estamos nosotros, así anda el Señor también, y este jueves que pasó, así caminamos con Él. Y usted va a la periferia. Ah, sí, Padre, nosotros caminamos, nosotros como... Se mantiene en el centro. No, nosotros vamos. Bien, vamos a leer el Evangelio, para ver dónde nos envían nosotros el Evangelio, Señor. ¿Verdad? Bueno. Eso es lo bueno que es. Sí, la novedad del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio está tomado de San Marcos, en su capítulo 2. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancándose espigas. Los fariseos le dijeron, Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, y le dio también a sus compañeros. Y añadió, El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre es señor también del sábado. Entró otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, Levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó, ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira, y dolido de su obstinación, le dijo al hombre, Extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, de verdad, escuchando este evangelio, cómo el Señor va caminando de aldea en aldea, y de pueblo en pueblo, anunciando la buena nueva del reino de Dios. Los ciegos ven, los esposos quedan limpios, y anuncia el reino de Dios. Y cada evangelio que nos da el Señor, es para que vayamos nosotros fortaleciendo nuestra fe, y preparándonos también para el combate, para la lucha, en diferentes situaciones. Por eso, después de haber vivido todo ese tiempo de, de, el colpo Cristo, después de haber vivido la Santísima Trinidad, pues hoy el Señor nos ya nos está marcando el camino, para la evangelización, para que, podamos entrar plenamente en esa misión del Señor. Sí, podemos ver, en este camino del Señor, que siempre es un camino de luz, para nosotros, lo que lo seguimos, y, Él, se adjudica, realmente, cualquier situación que pueda sucedernos, para el cuido y protección nuestro. Por eso murió, por nosotros. En el evangelio de hoy, que no compete, vemos que, Jesús, siempre está pendiente de las necesidades, de los hombres. Aquí, no importa lo que sea, pero la necesidad, está, en primer orden. Por eso, cuando iban de camino, ellos tienen, en su, en su religión, que los sábados son sagrados, pero la necesidad de un hombre, está por encima, de cualquier situación que se presente. Iba caminando, sintieron hambre, y, arrancaron espiga, y comieron. Ese solo hecho, que violaba realmente, los preceptos, de, de ellos, eh, lo vieron, y dijeron que estaban violando, lo que eran los preceptos de la ley, y querían acusarlo. Entonces, ahí, ahí Jesús, aprovechó, y le dio una catequesis, de lo que es, realmente, ser misericordioso, el servicio, y servir, a lo necesitado. Y, le dijo, que, si el sábado, estaba hecho, para los hombres, o los hombres, para el sábado. Entonces, ellos entendieron, el hizo, y, aquí hay uno, que es mayor, que el sábado, haciendo referencia, a su persona. la, entonces, ahí, los, 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 los fariseos, siempre estaban buscando la forma, de, quitarlo del medio, porque, estaba, realmente, debiando, estaba ganando, muchos seguidores, y, ellos, estaban perdiendo. Entonces, eh, el poder, que ellos tenían, querían aplicarlo, a Jesús, pero, no les salió bien. Y, hay que decir, señores, que, no es el hombre, para el sábado, sino, el sábado, para el hombre. No se puede, eh, no se puede someter, a una ley, el ser humano. Todas las leyes, todas las normas, todos los preceptos, tienen que ir, en favor, de la dignidad, del ser humano. En favor, de la dignidad, del ser humano. No es para, someter al hombre, no es para soyugarlo, sino, para ayudarle, para que las normas, las leyes, los preceptos, ayuden al buen convivir, ayuden a la fraternidad, ayuden a desarrollarse, a progresar. Pero, no es el hombre, para el sábado, sino el sábado, para el ser humano. ¿Y por qué? Porque, la figura principal, es el hombre. Y eso, es lo que Dios quiere, que el ser humano, viva bien, viva en paz, y por eso son las normas. Las normas no vinieron para aplastar el ser humano, ni la dignidad del ser humano. Y hay que entenderlo muy bien, eso, queridísimo diácono, que a veces, te ponen una norma, una ley, ¿entiendes? Donde aplasta el ser humano. Y no es para eso, es para ayudarlo, a crecer, y avanzar. Bueno, nosotros los seres humanos, como hemos, fuimos creados, a imagen y semejanza, del creador. Pues, esa dignidad, nos viene dada, por esa gracia, entonces, recuerdo yo, una ocasión, que venía en el metro, y me encontré, con unos amiguitos, de otra parcela, que, estaban haciendo, su predicación, y decían, que, que el sábado, él fue los católicos, que cambiamos el sábado. Y le dije, bueno, mi querido hermano, nosotros, dependemos de Jesús, y Jesús, y Jesús es la cabeza. Jesús fue quien dijo, como acabamos de escuchar, que el hombre, no está hecho para el sábado, sino que el sábado, está hecho para el hombre. Entonces, los cambios, las transformaciones, las hizo, sencillamente, nuestro Señor Jesucristo. Y de él, nos hemos alimentado, y hemos seguido, porque vivimos de las tradiciones, todo lo que la iglesia, nuestra iglesia vive, es por las tradiciones. Entonces, una de ellas, fue Jesús. Él vino a darle forma definitiva, a la ley, para la aplicación, adecuada, y de cómo el hombre, tenía que vivir, la palabra. De acuerdo, a ese plan maravilloso, que Dios ha establecido. No como el hombre quiere, no, es como Dios quiere que sea. Claro, Dios no vino a, hacer transformaciones, tan grandes, pero sí, vino a darle forma definitiva, para que el hombre supiera, cómo vivir, y cómo actuar, frente a, a los acontecimientos, y a la forma en que Dios quiere, que el hombre viva su ley, y sus mandatos. Así mismo, si yo pregunto a estos reverendos diáconos, que son expertos en la palabra, si yo le pregunto, diácono, la Biblia dice, que el sábado, es el día del Señor, ¿por qué usted está celebrando otro día? Oh Padre, yo le podría decir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cambió todo, Jesús, la resurrección de Jesús, fue domingo, y las apariciones de Jesús, en los 40 días, fueron domingo, entonces, los apóstoles, se reunían los sábados, en el aposento alto, y iban a esperar el domingo al Señor, iban a la sinagoga los sábados, y los domingos, iban a la aposento alto, a esperar al Señor, al encuentro, que se hizo una rutina, debido a que el Señor ascendió a los cielos. Entonces, estaban reunidos los sábados, y vino el Señor el domingo, ¿qué te lo dice, diácono Martínez? Bueno, sí, ahí podemos ver que, primero, es como dice el reverendo, las actividades, después de lo que fue, la pasión, muerte de Jesús, Él, resucitó, el sábado en la noche, el domingo, el domingo, y por eso, es la mayor manifestación, de gracia y de gloria, que nosotros como humanos, vivimos, la resurrección, la primera, y la que realmente, nos lleva a nosotros, a vivir, y a seguir ese camino, y por eso, celebramos el domingo, la fiesta del Señor, su resurrección, y podemos ver que, el sábado, cuando, después que Jesús, había, ascendido, a los cielos, estaban reunidos, en el aposento alto, Él, se apareció en medio de ellos, y fue un domingo, entonces, ahí vino la alegría, y de ahí vino, el nacimiento, el lanzamiento, como iglesia, de, de nosotros, los católicos, ya que no me lo marió, pero está bien, vamos a una nueva, vamos a una breve pausa, y después retornamos, con todos ustedes, la vamos a explicar, cuando retornemos, con todos ustedes, Gracias, gracias por estar en sintonía, gracias por estar ahí como cada mes y también como en cada celebración hacemos referencia a nuestro plan nacional de pastoral y para este mes de junio trae un valor que es la oración. La oración nos hace manso y humilde de corazón, pero también el lema de este mes no nos debe caer en la tentación y realmente esta es una petición del Padre nuestro que es muy, pero muy, diría yo, actual y que también tiene que ver mucho con nuestra vida cristiana, porque con frecuencia el ser humano está cayendo en las tentaciones que le presenta el maligno, que le presenta el mundo, ¿verdad Diácono? Sí, así es. Bueno, tenemos que, dice, no nos dejes caer en la tentación. Mateo habla mucho de esa parte, de las tentaciones. ¿Cuántas tentaciones tenemos nosotros? Por eso es que enfatiza y dice, no nos dejes caer en la tentación, porque vivimos en un mundo lleno de tentaciones. La tentación en el hogar, tenemos tentaciones, cuando salimos tenemos tentaciones, en el trabajo tenemos tentaciones, pero tentaciones concretas. Por ejemplo, la tentación es de ofrecerle a uno cambio para vender o comprar cualquier cosa de manera ilícita. Eso es lo que más se usa y eso se está usando ya a nivel de altura en la sociedad. Y tentaciones de soborno. De soborno, ahí. Yo vi uno que tuvo que dar como 250 millones, devolvió para Trané porque había tomado mucho y ahora devolvió. Entonces, si devolvió 250 era porque había mucho. Había mucho. Y así es que está la cosa, padre. Ah, pero no nos vamos a meter en política, sigue hablando de las tentaciones de la casa mejor. Sí, entonces tenemos las tentaciones. Por ejemplo, nosotros los hombres principalmente, que a veces les gusta mucho el asunto de las mujeres, las mujeres viven buscando la forma de siempre estar bella y a veces eso, el hombre que es casado tiene que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre busca la forma de cómo sacar a uno de seguir el amor de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que estar siempre en oración, permanentemente orando para que se nos vayan todas estas tentaciones. Hay que decir también, Diaco, ¿no? Que las tentaciones no son malas por sí mismas, ¿tiendes? Malo es caer en ellas. Exactamente. Porque el mismo Jesús pasó en el desierto también diferentes tentaciones. La del hambre, la seguridad, ¿tiendes? Le presentaron también todas las riquezas del mundo. Te daré todo esto si te postra ante mí. Dienes. Al Señor adorará solamente a Él darás culto. Por eso, el hombre Jesús en todo también supo sufrir embate de las tentaciones. Y esta es una de las tentaciones escritas más comunes del Evangelio, la de Jesús en el desierto. Y Jesús supera las tentaciones. Nosotros estamos llamados a superarlas, a no caer en ellas. Pero hoy en día se cae con frecuencia en el pecado. Y se hace una alianza, vamos a decir, con el pecado y con las cosas que no son lícitas y no cuentan con el favor de Dios. Por eso, a luchar contra las tentaciones, la tentación del egoísmo, todo lo quiero para mí, ¿tiendes? A mí me sorprendió que hay una familia, el papá, luchando con la hija porque la mamá le dejó la casa. Ay, mi madre. Y están de justicia el padre contra la hija. Y de verdad esa ambición que un papá y una hija no pueden ponerse de acuerdo para una herencia. O a veces dos hermanos, ¿tiendes? Como sucedió que un hermano cegó la vida de otro hermano, terminó con ella por una herencia que después no la disfrutó, ni él porque estaba muerto, ni el otro porque ya estaba en la cárcel. ¿Entiendes? Entonces, es terrible el engaño. Entonces, todas esas tentaciones, tentación a ser millonario, tentación así, tentaciones a poner un... ¿Qué sé yo? Ahora las tentaciones a hackear las cuentas de banco, de los bancos. Ay, pero son muchas tentaciones. La tentación también, ¿tiendes? De tomar lo que no es tuyo. Entonces, hay muchas tentaciones que hay que luchar contra ellas. Para yo no decirte las tentaciones que hay por el celular de entrar a sitios de impureza. La tentación también de caer en ese mundo, dicen los sobrinos míos, el mundo bajo. Entonces, hay que evitar todas estas tentaciones que dice la oración del Padre. No nos dejes caer en tentaciones. Líbranos, Señor. Líbranos de la infidelidad a tu evangelio. Libra también a los esposos de la infidelidad. Libra también de no tomar lo que no es suyo. Libra también de la violencia, del odio en el hogar. ¿Y de qué más, Dios? Bueno, Padre. Pienso que esa oración Jesús la hizo como para sellar y protegernos a cada uno de nosotros. Para envolvernos, para que nosotros podamos estar cubiertos y protegidos. Jesús, como este es el año de la oración, y el Padre nuestro es el más indicado porque fue palabra de Jesús en cada punto, en cada letra. Entonces, la palabra de Jesús se hace carne y en ella envuelve esa parte de no dejarnos caer en la tentación. Por ende, cuando nosotros oramos y nos protegemos, Dios nos ayuda a enfrentar. Pero cuando estamos débiles y no oramos, salimos al mundo y entonces estamos como el cristal que está... Que una piedrecita pequeña... No traga. ...rompe el cristal. Ahora, si estamos en oración y fortalecidos, puede venir la piedra más grande, chocar al cristal, y el cristal no se va a romper porque estamos sellados y protegidos por la sangre de Cristo a través de la oración. Es decir, que es importante que tomemos en cuenta esto, la oración. Jesús, una de las cosas que Jesús hacía era orar constantemente al Padre, ir a un lugar tranquilo, a dialogar con el Padre. Y nosotros, ¿cuántas veces lo hacemos? Por eso estamos en constante caída, porque no salimos ni sellados ni protegidos para enfrentar un mundo que está convulsionado. Eso es interesante lo que dice el diácono porque realmente hay que acudir a la oración y hay una oración que dice, líbranos del mal, porque líbranos también de caer en la tentación. Entonces, hay que estar realmente, hay que estar continuamente orando. No dice el Evangelio así, oren y velen. Sí. Para que no caigan. En la tentación. Oren y velen, porque la carne es débil. ¿Verdad que sí? Así es. Ah, y el Espíritu es pronto. Eso es lo que ustedes tenían que decir. Sí, por eso, y el Espíritu es pronto, por eso. La carne es débil y el Espíritu es pronto. Y el Espíritu es pronto. Entonces, hay que orar, hay que pedirle al Señor que nos ayude. No puede parecer, no puede. No podemos olvidarnos de la oración. Esa oración en la mañana, al mediodía, a la tarde, en la celebración, la oración personal, pero la oración comunitaria. Entonces, cualquiera tiene una tentación de no rezar en la noche. Ah, porque tengo sueño también. Esa es otra tentación. Tengo sueño. Ya yo no voy a rezar hoy. No me voy a levantar. Y, pero, vean, que hay las completas. Y el Santo Rosario. Y esa oración personal para darle gracia a Dios. ¿Dónde la dejas? ¿Dónde la va a dejar en tu casa? Entonces, no nos dejes caer en tentación. En tentación. Bien. Tenemos aquí realmente un paso con una frase que nos puede marcar todo el día y todos los días. Iniciar con ella, como hacemos todos, el compromiso que hacemos nosotros como ministros, de orar todos los días en la mañana las laudes, unirnos a la oración a todos los que oran en el mundo, en esa mañana, todos los días a las seis, en adelante, orar las laudes. Hacer las laudes que nos ayudan a nosotros salir protegidos, iluminados por la gracia de Dios. Claro, y también hay que decir que en la opinión de muchos bíblicos, estudiosos, sujetas de la Biblia, las tentaciones tienen un tinte programático en el orden de lo que es el reino de Dios anunciado por Jesús. Cada tentación expresa en su interior la idea contraria a lo que es el reino de Dios. Si tomamos como referencia, un ejemplo, Lucas, las tentaciones que se refieren en la realización de un mesianismo, el reino del milagro, y muchas veces está también esa tentación de querer que el Señor me haga milagro, que el Señor, si tú existes, entonces tiene que mover, tiene que hablarme, tiene que decirme. Esa es otra tentación. Ya el Señor ha aparecido, se ha encarnado, se ha hecho hombre, y ya ese es el mayor milagro que existe, porque si no me dice nada, si no me guiño un ojo, si no realmente me cura, si no sana a mi mamá, yo no creo en ti, como que es una, entiendes, pero como que es un negocio, un trueque entre tú y yo. Yo voy a creer en ti si realmente tú me haces lo que tienes que hacerme. Entonces, el Señor es libre. Entonces, Él lo hace sin la voluntad de Él, pero no es porque yo lo someta a presión tampoco. Ah, no, pues si tú no me haces eso, yo no creo en ti. Es una tentación también de creerse uno Dios, de estar cuestionando la divinidad. Pero por Dios, ¿y dónde tú estuviste cuando hicieron los firmamentos, la luna, las estrellas, el océano, los ríos, los mares, los árboles, la tierra? Para uno cuestionar. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por estar de nuevo en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Estamos viendo dentro de la doctrina social de la iglesia lo que es el punto de la persona humana en el designio del amor de Dios. Estamos viendo la salvación cristiana de todos los hombres. Porque la voluntad de Dios es que el hombre llegue a salvarse realmente, la salvación en todo. Y eso lo procura Jesús con sus discípulos. Y es que la salvación es una iniciativa de Dios Padre. Se ofrece en Jesucristo y se actualiza y se difunde la obra del Espíritu Santo. Es salvación para todos los hombres y por todo el hombre. Es salvación universal e integral, consciente a la persona humana y a todas sus dimensiones personales y sociales, espirituales, corpóreas, históricas, trascendentes. Hay que decir también que la salvación es para todos. Esta es mi voluntad que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Dios. Entonces, hay que decir también que en esta salvación Dios la quiere para todo el género humano. Y no solamente que yo pueda salvarme, sino también otros que puedan salvarse por medio de mí, de mi testimonio, de mi vida, de mi entrega, que otros también puedan salvarse. Seremos llamados a participar en la resurrección de Cristo y en la comunión eterna de la vida del Padre, en el gozo del Espíritu Santo. Esta perspectiva indica precisamente el error y el engaño de las visiones puramente inmanentistas del sentido histórico. Dice, la salvación siempre está ahí y el Señor la quiere para ti y para todos nosotros. Esa es la voluntad del Padre, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Salvación para todos. Sí, Padre. La salvación que Dios nos ofrece es una salvación libre, con una adhesión realmente, una respuesta abierta y sincera. Por eso nosotros vemos que cuando Jesús, que hace dos mil años estuvo aquí en la tierra, vino por la salvación nuestra, dice que la salvación es para que nosotros nos abramos, para nosotros poder estar en la presencia del Padre. Y por eso dice que la respuesta tiene que ser libre, porque Jesús, la caballerosidad de Jesús es tan grande que Él toca nuestros corazones, pero no nos obliga a que nosotros hagamos lo que realmente Él quiere para que estemos en la presencia del Padre. Por eso debemos de abrirnos a ese gran amor de Cristo, del amor de Dios que viene realmente a traernos la libertad, a traernos lo que es ser persona libre y no solamente libre, sino ser felices, que es lo que el Señor nos creó para ello, para amarnos y ser felices. Y Jesús vino para traer ese espacio, ese momento de vida para la humanidad, lo que es la salvación, a través de la universalidad, la integridad de los seres humanos, pero con Él. Si estamos adheridos a Él, la salvación es posible, pero si estamos caminando a espaldas, sin tomarlo en cuenta, es difícil poder lograr tener ese contacto y esa precisión de vida cercana a Jesús. Por eso Jesús viene a decirle, le decía al pueblo de Israel, escuche a Israel, solo amarás a un Dios, a Él tomar en cuenta, Él será el todo. Entonces, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y eso es lo que realmente tenemos nosotros que aplicárnoslo nosotros para que esa salvación se haga realidad en nuestras vidas. Y eso es una gran verdad. Jesús quiere salvarnos, pero por amor, no obligando a nadie a encontrarse con Él, sino que por amor, por entrega libre, la gente y la persona tenga ese encuentro con Jesús para lograr la meta final, que es encontrarnos con Él en nuestra partida. Amén. Así es. Pues lo importante es que todos estamos llamados a esa salvación, todos estamos llamados a vivir con Él, a ser testimonio, a ser sal, luz y fermento en medio del sector donde está, en medio del área de trabajo donde está. Ahí está llamado a ser luz, sal y fermento para seguir adelante avanzando y creciendo. Sí. En la salvación que nos ofrece el Señor, desde el principio que nosotros, que caímos realmente en lo que fue el pecado, Dios busca esa liberación de que nosotros nos sigamos acercando a su amor, a su entrega. Y por eso, todos esos acuerdos que se hicieron, todas esas alianzas que nosotros seguimos, seguimos desperdiciando realmente y rechazando, hasta que por fin Dios en su infinito amor, que para eso realmente está creado, Dios es amor, envía a su Hijo para que nosotros realmente consiguiéramos la verdadera libertad. y el verdadero amor para el Padre. Por eso, queridos hermanos, abrámonos a la presencia del Señor Jesús, que nos busca, que vive tocando cada día nuestro corazón, para que nos unamos a Él y consigamos la salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Sabiendo que estamos todos llamados a salvarnos, y que realmente el Señor ha sido modelo para eso, entonces vamos a una breve pausa y retornemos con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por estar ahí, gracias por estar en sintonía. Pasamos ahora a todas las actividades de la agenda de nuestra Arquidiócese Santo Domingo, pero nuestra iglesia también dominicana. Y es que el día 24 de mayo pasado, hubo una actividad o una celebración muy, muy importante. fue su eminencia reverendicia de Fernando Cardenal Filoni, celebró la Santa Misa con el personal del Arzobispado, en la Capilla de San Juan Pablo II, donde celebró, claro está, el Papa Juan Pablo II. Ahí está con todo el personal del Arzobispado, compartiendo, fue un cardenal que se integró realmente, y compartió con todo nuestro personal del Arzobispado de Santo Domingo, ahí le ha presidido a ellos. En la homilía habló de la razón de ser de la orden de caballería, del cual es el gran maestro. Dijo que hoy inicia la creación de la presencia de los caballeros y las damas del Santo Sepulcro aquí. Pero también el 24 de mayo, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una rueda de prensa. Ajá. El 24 de mayo, rueda de prensa de su eminencia reverendísima, Fernando Cardenal Filoni. Mediante rueda de prensa, su eminencia reverendísima, Cardenal Filoni, gran maestre de la orden ecuestre de Santo Sepulcro de Jerusalén, dijo que esta es una asociación de fieles cristianos que se encuentra bajo la protección de la Santa Sede. Tiene por objeto robustecer en sus miembros la práctica de la vida cristiana, sostener y ayudar a las obras e instituciones de la Iglesia Católica en Tierra Santa, particularmente las del Patriarcado Latino de Jerusalén, incluyendo también a Chipre, Jordania y ayudando también a la presencia cristiana en los territorios bíblicos. Ahí vemos que una visita importantísima del señor reverendísimo Cardenal Filoni, donde nos trae realmente lo que es esa nueva, una nueva orden, una nueva orden del Santo Sepulcro. Muy importante, donde hay muchos miembros de nuestra Iglesia ahora también participando en ese conjunto de hombres. Y eso es una obra muy noble, porque ustedes saben que la Iglesia Madre es la Iglesia de Jerusalén. Y ya desde San Pablo, que mandó a hacer una coleta, igualmente San Francisco de Asís, que fue a luchar, pero después quiso visitar el sultán y ahí tuvo unos diálogos con ellos. Pero también hubo otra actividad, que fue también de la investidura y creación de los delegados magistrados de la Orden de Marte en el Santo Sepulcro de Jerusalén. aquí en República Dominicana. Monseñor ahí invistió en promedio de ocho nuevos fieles para que formen parte de los caballeros, las damas, de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Es un trabajo bonito, es un trabajo hermoso. Hay que decir que ojalá se vaya creciendo cada vez más esta Orden de República Dominicana. Y el gran peor asiste a esa delegación magisterial que es el Cardenal Filoni que estamos viendo precisamente en pantalla. Ahí lo estamos viendo, donde está en esa liturgia hermosa y preciosa del Santo Sepulcro. Oye, Padre, y ese momento tan especial, eso es una nueva Orden, ¿no? Que yo me imagino como tiene ese nombre tan hermoso de Santo Sepulcro, entiendo que va a ser un camino de entrega y encuentro con el Señor de una manera profunda. Asimismo, el día 30, ¿qué tenemos? Bueno... Ah, no, el día 27. ¿Qué tenemos el día 27? No, tenemos el 27. ¿Qué hemos tenido? Bueno, tiene la audiencia el encuentro del Papa con el presidente. Efectivamente, Luis Abinader Corona sostuvo un diálogo de 30 minutos con el Santo Padre Francisco. Luego, en conversación en la Secretaría de Estado, se habló del papel de la Iglesia en el campo de la educación, la caridad y, sobre todo, las cuestiones de migración y la situación regional, renovando el compromiso mutuo con el bien común del pueblo dominicano. Son buenas noticias, porque la Iglesia Católica tiene mucho que dar y ya está dando mucho, sobre todo en el campo de la educación, en el campo de la medicina y en esos campos así. 30 de mayo. 30 de mayo. Esta fue la fiesta grande de nosotros, de Corpus Christi, Padre. Este jueves 30 de mayo, en el Faro a Colón, cada vicaría episcopal, territorial y el Distrito Nacional, unidos como Iglesia sinodal, celebramos un nuevo y con nuestro alzovipado, el Monseñor Francisco Osoria Costa, obispo y auxiliares vicarios, episcopales, territoriales, sacerdotes, diáconos y todo el pueblo de Dios, celebramos esta gran fiesta ahí en el Faro a Colón. Una gran multitud de personas apasionados con esa presencia del cuerpo de nuestro Señor, participamos y caminamos por toda esa área. Transmisión en vivo, simultánea por Multimedio Vida de la Alquidiócesis de Santo Domingo, fue realizada en ese momento para esta gran fiesta que celebramos. Oye, y fue un mar de feligresía que estuvo presente ahí. Qué grande fue este momento tan maravilloso donde caminar con Jesús, Eucaristía, caminar en la vida, caminar en la salvación, caminar en esa paz que con Él podemos lograr. Y yo sé que todo aquello que hicieron ese acto de presencia, recibieron y salieron justificados, porque el amor de Jesús, a través de su presencia en la Eucaristía, bañó a cada persona, tocó a cada corazón, transformó allí y todo lo que allí sucedió, sé que el Señor, pues las manos del Señor estuvieron bendiciendo a cada persona, a cada participante que hizo acto de presencia. Bueno, ahora pasamos a las actividades próximas que tenemos, donde tenemos la ordenación presbiteral de siete diáconos el día 29 de junio. El día 29 de junio es el día de San Pedro y San Pablo. Es un día muy, muy grande para toda la Iglesia Universal. Aparte de la ordenación, en Europa, sobre todo, ese es el día de la ordenación San Pedro y San Pablo. Ya de por sí en estos días una congregación ordenó 45 sacerdotes. O sea que ya llega el verano y vienen las ordenaciones y vienen obispos y vienen fieles y vienen todos. Todos se ordenan. O sea que el día 29 de junio estará esa gran ordenación que esos jóvenes están pidiendo también que les anuncie para que vayan mucha gente y puedan disfrutar. ¿Verdad, Diante? Sí, sí. Podemos mencionar inclusive a los nombres de los que van a ser embestidos como sacerdote, como presbítero. Ya sacerdote nuestro que tanto nos cuesta a nosotros después que nosotros logramos conseguir llevarlo al seminario para conseguir los resultados de un sacerdote durar 12 años, hermano. 12 años. Por eso tenemos que cuidar a los sacerdotes. Tenemos que cuidarlo. Por eso tenemos aquí a Stormy, Jacobo, Jonathan, Daniel, José Manuel, Ronald, Germán, por imposición de mano y plegaria de ordenación de nuestro monseñor Francisco Osoria, arzobispo metropolitano de nuestra arquidócesis. Claro que sí, nuestro arzobispo va a estar ahí presidiendo. Me imagino también que anuncio los obispos auxiliares, parte del clero de la República Dominicana estar ahí. Va a ser un día espectacular, un día hermoso en el pabellón de Santo Domingo. De Balumano. Este Balumano, el pabellón de Balumano. A las 9.30 de la mañana. Exactamente. Entonces, vamos a dejarlo ahí con todos estos avisos. Ojalá que puedan ir. Es importante que usted lo sepa si no puede ir para que ore en eso. Y nada, vamos a dar la bendición a llegados al final de esta jornada y de este programa. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre usted y lo acompaña siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén.